de las personas que se han visto afectadas de alguna manera por la pandemia y enfrentan una orden de desalojo. El presidente Donald Trump ha ordenado el congelamiento de todos los procesos de desalojo a nivel nacional. Trump encargó a los centros de control y prevención de enfermedades aquí en Atlanta que lideren la aplicación de esta medida hasta fines de este año como una necesidad para frenar los contagios. De acuerdo con estimaciones oficiales, hay entre 30 y 40 millones de personas en riesgo de ser expulsadas de sus hogares. La orden tiene algunas restricciones. Se aplica solo a personas que ganan menos de 99 mil dólares al año. Tendrán que demostrar que han hecho esfuerzos para obtener ayuda del gobierno para pagar sus alquileres y declarar su incapacidad de pagar se debe a dificultades financieras por la pandemia. Y un joven hispano que estaba trabajando como guardia en la cárcel del condado de Hall ahora se encuentra tras las rejas. Esto porque lo acusan de haber violado su juramento como oficial de la ley al tener contacto sexual inapropiado con una reclusa. El acusado es David Rivera y las autoridades no dieron detalles del tipo de relaciones que habría mantenido con la mujer o cuándo habrían ocurrido. Rivera está sin derecho a fianza en la cárcel de Hall y para evitar su despido renunció a su cargo. Soy Luis Estrada, gracias por haberme acompañado en este segmento de TelemundoAtlanta.com.